Bueno, de las cosas más importantes en la vida, Chile nuestra, Chile nuestra nación maravillosa, es un país maravilloso, miren para el cielo, para todos lados, y lo más importante, la familia, es lo más importante en la vida, siempre está, se va a repetir, por si quedaron con ganas, todos los años, ayer, hoy y siempre, gracias por asistir, los amo y los quiero mucho a todos, ya disfrutando a partir del lunes vacaciones de invierno, saludos a todos, y que Dios los bendiga por siempre, gracias, gracias, chao, chao, chao. Gracias.